Iris, cariño, vamos arriba, que ya tienes el desayuno en la mesa. Buenos días, mami. Qué bien teneros aquí a Papi y a ti. ¿Cuándo pensáis dejar de viajar por todo el mundo y quedaros aquí en la ciudad conmigo? Buena pregunta, querida hija, pero aún nos queda viajar por toda la otra parte del mundo. Ya sabes que a mí y a tu padre nos gusta conocer mundo. Eso también me pasa a mí. Voy a ducharme y desayunamos. ¿Quién será a estas horas? Seguro que es el Triquiñuelas de mi hermano. ¿Sí? ¿Quién es? Conteste. Oiga, ¿quién está al otro lado del móvil? Ay, qué raro. Me han llamado con número oculto. Iris, cariño, ¿pasa algo? No, mami, no pasa nada. Enseguida voy. Qué delicioso está todo, mami. Me cuidas tanto cuando vienes que luego os echo mucho de menos. Amiguitos, ¿a quiénes de vosotros os gustan las tostadas de vuestra mami? Mandadme vuestros likes y suscribiros a mi colorido canal tocando la campanita. Y no os olvidéis de compartir mis aventuras. Por cierto, hija, mientras te duchabas ha llamado a alguien preguntando por ti. Pero no ha querido decir su nombre. Y como no se oía bien, no sé si era chico o chica. ¿Dijo que volvería a llamar? No, no dijo nada. Además, el número era oculto. Vale, no pasa nada. Si quieren algo, ya me avisarán. ¡Holi, holi! ¿Llego a tiempo para desayunar? Tú siempre llegas a tiempo, querida Marta. Eres siempre muy oportuna. Hola, Martita. ¿Cómo te va la vida? Muy bien, señora María. Mis estudios de diez. Y ahora tengo un proyecto de trabajo entre manos muy interesante. Siempre dije que eras una chica muy espabilada. Marta, ven conmigo a mi cuarto. ¿Qué pasa, Iris? ¿Por qué hablas para el cuello de tu camisa? Tengo que comentarte algo. ¡Venga, deprisa! Vale, deja que me tome una tostada primero. Marta, esto que te voy a decir es muy preocupante. Y no lo sabe nadie. Si es preocupante, ¿por qué no se lo dices a tus padres? ¿Precisamente para no preocuparlos? ¡Ah, claro! ¡Qué pregunta más tonta! Vamos, desembucha. ¿Qué pasa? Creo que me están vigilando. ¿Vigilando? ¿Por qué? ¿Qué has hecho? ¿Has robado un banco? No, no seas bruta. No he robado nada. Solo he tenido llamadas al móvil muy extrañas. Y me han mandado una foto de ayer cuando te estaba esperando en la cafetería. ¿En serio? ¿Y no sabes quién es? Si lo supiera, ya le habría dicho algo, ¿no crees? Me llaman con número oculto. ¿Y es chico o chica? No lo sé. Lo único que sé es que me siento vigilada como si alguien estuviese espiando mis movimientos. No te vuelvas loca, Iris, que tú ves muchas películas de espionaje y te haces enseguida a la protagonista. Puede que sea una confusión. Yo me tengo que ir, tengo muchas cosas que hacer. Nos vemos en la cafetería, ¿vale, tronca? Puede que Marta lleve razón. No le voy a dar importancia a esto. ¿Todo bien, Iris? Sí, mami, todo bien. ¿Por qué tengo la extraña sensación de que me están vigilando? Vamos, Iris, no te sugestiones. Puede que solo sean mis seguidores que están observando mis pasos, ¿no? Voy a ir más deprisa. Si continúo oyendo los pasos, es que me están siguiendo. ¿Qué pasa, hermanita? Parece que hubieses visto un fantasma. Ojalá hubiese visto un fantasma, porque hay alguien que me está siguiendo y no veo quién es. Me hace llamadas al móvil con número oculto. Incluso me manda fotos. ¡Fotos mías! Eso habría que denunciarlo. ¿Y si es un fanático? Vale, hermanito. Con eso acabas de tranquilizarme un montón. ¡Holi, holi, chicos! Ya sé que vengo un poco tarde, pero si llego antes, no sería yo. ¿Pero qué cara es esa, Iris Arcoiris? Parece que estás estreñida. ¿Te crees muy graciosa, Marta? Vale, ya paro. Pero yo solo digo que esa cara de alcachofa no te favorece nada. Ya vale, Marta. Iris está preocupada. Dice que alguien la está espiando y no solo eso, sino que la está siguiendo. Pero todavía estás con eso. Yo no he visto a nadie sospechoso cuando venía para ti. Eres tú que andas obsesionada, amiga. ¿Qué van a tomar, señoritas y caballero? Yo, yo, esto, quiero un refresco. ¿Es usted el camarero? Sí, claro. Por eso estoy aquí. ¿Y por qué llevas sombrero y gafas de sol? Señorita, estamos en las fiestas del barrio. Los camareros de este establecimiento se disfrazan. Ah, vale. Lo siento. Qué tonta. Lo había olvidado. Gracias. Tres refrescos y gracias otra vez. Iris, ya vale con esa tontería. Lo mismo viste por el camino a alguien disfrazado y te pensaste lo que no es. Yo no vi a nadie, solo sentí sus pasos muy cerca. Aquí traigo sus bebidas y, por cierto, un caballero ya las ha pagado. ¿Qué caballero? Pues la verdad es que no lo sé. Solo sé que llevaba gorro y gafas de sol. La leche, hermanita. Al final vas a tener razón. Al final y al principio. Os lo dije, alguien me está espiando. Mantengamos la calma y vayamos a la policía. O preparamos nosotros un plan para atrapar a tu espía. Tú eliges. Yo preferiría que fuésemos nosotros lo suficientemente avispados como para atrapar a el espía. Bien dicho, Iris. Yo también creo que será lo mejor. Pues todos a mi casa, construyamos ese plan. Entonces nosotros también nos disfrazaremos e iremos detrás de ti. Y al primer sospechoso... ¡Pas! Lo atrapamos y listo. Eso no es así. Hay que estar seguros de que al que atrapemos sea el espía de Iris. Pues vayamos a varios lugares de la ciudad. Si vemos a la misma persona en distintos lugares, ese será mi espía. Nos comunicaremos a través del móvil. Estoy de acuerdo. Vamos, Carlos. ¡A disfrazarnos! Chicos, llevo en la piscina una hora y aquí no ha aparecido nadie. O eso creo. Nos marchamos al teatro. Menudo rollo. Aquí no hay ni un alma. Perdone, señorita. Pero hoy no hay función hasta las ocho. Creo que llega usted demasiado pronto. ¡Alto ahí! ¡Sabemos quién eres! ¡Deja de molestar a Iris Arcoiris o te llevaremos ante el juez! ¡Ah! ¿Pero te has vuelto loca? ¿Quién es Iris Arcoiris y quién eres tú? No, no, no. ¿Quién tiene que contestar a esa pregunta eres tú? ¿Quién eres? ¿Y por qué vas disfrazada? ¿Cómo que quién soy yo? Yo soy la protagonista de la obra que se está haciendo en este teatro. Y estaba ensayando aquí cuando vosotros habéis entrado como un elefante en una cacharrería. Vale, mujer. No se enfade. Ya nos íbamos. Lo sentimos mucho. Ya la dejamos con su obra. A las ocho vendremos a verla. Vamos, chicos. Hemos metido la pata. Desde luego que en esta ciudad hay cada vez más gente rara. No vengáis a las ocho. No hay entradas. ¿Veis? Esto es precisamente lo que no quería. Esa muchacha habrá pensado que estamos locos. Bueno, a ver, Iris. Los artistas ya están acostumbrados a hacer papeles raros. ¿Y eso qué tiene que ver? No lo sé, pero a mí me ha parecido bastante sospechosa. Yo creo que esto no va a funcionar. ¡Oh, no! ¡El número secreto otra vez! Déjame que yo conteste. Oiga, usted, quien sea, le vamos a atrapar. Deja de molestar a mi hermana. Le estamos buscando y daremos con su paradero. Ha colgado. Pues deberíamos de ir a la policía. No nos queda otra amiga. ¿Y dice usted que recibe llamadas anónimas? ¿Que la persiguen? ¿Y que cree que la están espiando? Así es, señor. Y está claro que es alguien que me conoce porque sabe dónde voy y tiene mi número de móvil. Señor, esto es un caso para estudiar detenidamente. ¿Cómo que detenidamente? Este caso es urgente, tronco. Tenemos que saber ya quién es el espía de mi amiga. Señorita, creo que este asunto lo tiene que solucionar la policía. Quédense al margen de esto y pronto estará el resultado. ¿De acuerdo? ¿Y qué se supone que tenemos que hacer? Pues váyanse a casa, tranquilícense. Y no estorben la investigación, por favor. En una palabra, que nos quedemos de brazos cruzados. Pues menuda historia. Hagamos caso a la policía. Quizás ellos den con el presunto espía. Está bien. Me quedaré en casa, pero si tienen alguna pista, quiero ser la primera en saberlo, ¿vale? Jefe, ¿por dónde empezamos este caso? No lo sé. Habrá que esperar a ver si ese tal espía comete algún error. De acuerdo. Como usted diga, jefe. Esperaremos. ¿Dónde se habrán metido mis padres? Y yo aquí sola esperando a que atrapen a mi supuesto espía. Es que esto es surrealista. ¿Qué ha sido eso? ¿Serán mis padres? No. Mi madre siempre llama antes de entrar. ¡Ay, Dios mío! ¿Será el espía? Vamos a ver qué es lo que tiene que hacer ahora un espía. A ver qué dicen las instrucciones. Tienes que tomar alguna prenda u objeto de la persona espiada. Así se dará cuenta de que tiene un espía en casa. ¡Ay, menudo rollo! ¿Y qué prenda me llevo yo? Ah, sí. Su unicornio preferido. Eso sí que lo echará en falta. ¡Alto ahí! Queda usted descubierto. Ahora mismo voy a llamar a la policía. Vaya por Dios. Qué mal me ha salido esto de ser espía. Así la obra de teatro será un desastre. Don Ramón, ¿es usted el espía? Sí, claro que soy yo. Estoy estudiándome un papel para la obra de teatro y soy un espía. Quería meterme en el papel para que no me saliese mal. Pero está claro que el espía ha sido espiado. ¿En serio? Don Ramón, menudo susto me ha dado. Eso no se hace, jopetas. Venga vecina, que no es para tanto. Ahí te quedas, adiós. Qué fuerte. Este hombre está fatal de la cabeza. Amiguitos, ¿vosotros sabíais quién era el espía? Menuda sorpresa. Larga vida a la imaginación y larga vida a los videojuegos. ¡Arre unicornio! ¡Arre unicornio!